Soy Alex de Marcos, más conocido como Mundo Piru y me dedico a la ilustración en todas sus ramas. He trabajado para publicidad, publico libros que también escribo, desde cuentos infantiles hasta libros para adultos, que no eróticos. Y bueno, pasé una adolescencia pintando muros en mi barrio, así que 15 años más tarde vuelvo a pintar un muro en mi barrio, pero esta vez con vuestra ayuda. Tengo el placer de formar parte del proyecto Compartiendo Muros y estaré pintando en la Alameda de Osuna un mural enorme en el que quiero que participéis, que pintéis conmigo, no solo por compartir el bello arte de pintar, sino porque necesito una mano, el muro es gigante. Así que nada, nos vemos y lo vamos a pasar bien. Ya veréis cómo seguir.